Basta de tapar tu intensidad. He visto a las mujeres más bellas del mundo convertirse en diminutas sombras, satisfaciendo los deseos de sus seres queridos. He visto a las mujeres más inteligentes de la vida haciendo añicos sus argumentos frente al protagonismo de sus amantes. He visto a mujeres con alas sacando lustre a los barrotes de las jaulas que les compran sus maridos. ¡Qué horror! Las he visto bajarse de la luna para vivir en la cueva del sapo de su amado o amada. Las he visto superar el hambre, las guerras, la muerte y luego caer de rodillas frente al beso deshonesto. Las vi esconder su fuerza, maquillar su poder, frenar sus éxitos, masticando frustraciones ajenas, haciéndose cargo de necesidades impropias, cediendo, cediendo, cediendo tanto que sus cuerpos parecen desintegrarse, derretirse, desdibujarse, deshabilitarse, estallar y recomponerse como un hueso tras el impacto de una bala. La bestia se ha visto, las veo, yo también he sido, presa fácil y presa difícil, de mandatos rancios y amores mediocres. Y hasta más bajo que eso. Romperé el espejo todas las veces que haga falta y respetaré y esperaré paciente el día en que todas podamos vernos liberadas de tanta pena por nada. Y cada día seremos más libres, más fuertes, más sabias, independientes y poderosos. De la web. Créditos a quien corresponda.